Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me desculpa que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele tanto lo que vas a sufrir Pero recuerda, aquí es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Te olvidando, es lo que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Me dejaste solo, lo perdí todo, ya no me quieres, pero ni modo Lo mucho que duele que tu tesoro, sin piedras, ven, lance al lodo Fui sincero, yo no lo niego, de noche lloro porque te quiero Tú sigues ganando, yo sigo en cero Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vete olvidando, es lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás ¡Vámonos, ese es el polino! 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 Gracias.